I need to play, if you don't play, my name's the one Pequeño México This is Puppy Trappy on me Mi filero está enfermo, me pide sangre Mi alma está negra por lo que pase Yo siempre estoy listo para el combate La Santa Muerte vino a levantarte Yo siento los demonios dentro de mi piel Mi cerebro está enfermo, pide que mate Mi filero está enfermo, pide la sangre No le doy tiempo pa' persinarse Estrella de seis puntos para lucir Mi filero está enfermo, me pide sangre Mi filero está enfermo, me pide sangre Eres un pequeño, yo soy gigante Mexi presente matando chapetes Conoces mi gente, negocio pa' enfrente Moviendo paquetes, tomando soquete Fumando sorrio, contando billetes Mexi presente matando chapetes Conoces mi gente, negocio pa' enfrente Moviendo paquetes, tomando soquete Fumando sorrio, contando billetes Veinticuatro kilates, disparando plomo Matando a los cobardes que vienen por mi trono Yo soy un demonio, te mando al hoyo Guarda tu envidia, mueres por tu odio Matando a sangre fría, tú ya lo sabías Ya llegó tu día, tú vas para arriba Tu peor pesadilla, prende tu velilla Tú sabías, Mexi te asesinaría Yo ando bien pilas, a diario con mi pandilla Pura mota buena, homie, pura sin semillas Tengo troca negra, se llama brujería Dame tus ofrendas, como si fuera santaría Mexi presente matando chapetes Conoces mi gente, negocio pa' enfrente Moviendo paquetes, tomando soquete Fumando sorrio, contando billetes Mexi presente matando chapetes Conoces mi gente, negocio pa' enfrente Moviendo paquetes, tomando soquete Fumando sorrio, contando billetes Mi filero está enfermo, me pide sangre Mi alma está negra por lo que pase Yo siempre estoy listo para el combate La santa muerte vino al levantarte Yo siento los demonios dentro de mi piel Mi cerebro está enfermo, pide que mate Mi filero está enfermo, pide la sangre No les doy tiempo pa' persignarse